Saludos amados. Si estás desesperado por convencer a alguien de que deja un abusador, emboscarlo no es la mejor manera. Hoy vamos a hablar sobre si debe realizar una intervención si alguien que conoce está sufriendo maltrato. Ayúdanos a difundir estos mensajes. Suscríbase a nuestro canal. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter. Presiona el botón Me Gusta y la campana de notificación. Comparte estos mensajes con otros. Nunca se sabe, con solo hacerlo podría salvar una vida. Escuchamos la enseñanza de hoy. Si estás desesperado por convencer a alguien de que deje a un abusador, alguien emboscarlo no es la mejor manera. El popular programa de la televisión Intervention hace el proceso de interceder en la vida de un adicto parezca engañosamente simple. La persona no quiere limpiarse el principio y lucha contra las preocupaciones de quienes los ama, pero suficientes personas rodeando en su sala de estar, leyendo cartas organizantes de sus preocupaciones por el bienestar de la persona. Al adicto finalmente sucumbe y a subirse a un automóvil que esperaba y conducir y rehabilitación. Los amigos y la familia respiran profundamente suspiros de alivio por su ser querido. Está en camino hacia una vida más saludable y el peligro inmente ha pasado. Sin culpa propia los familiares y amigos preocupados pueden confundir este proceso con uno que también podría funcionar. Con las personas atrapadas en el ciclo de la violencia doméstica. Ver a alguien que te importa, volver continuamente a una relación con alguien que los lastimó, incluso después de admitir que saben que están siendo abusados. Quieren irse o saben que sus hijos también están en peligro. Es inquietentemente similar a ver a alguien regresar al ciclo del abuso de drogas, alcohol y que a menudo pone en peligro la vida. Pero por las tres razones explicaré. La continuación, una intervención es una realidad. Lo contrario de lo que necesita un sobreviviente para dejar una pareja abusiva. Número uno, solo el sobreviviente sabe cómo mantenerse a salvo. Sobreviviente de violencia doméstica empezó defensora y consultora dice. Puedo entender por qué la gente podría pensar que es una gran idea realizar una intervención. El problema es que las víctimas saben mucho mejor que nadie cuál es la mejor manera de irse. Moniz afirma que ha entrevistado a sobrevivientes antes que tenían niños pequeños en casa. Me dijeron que dejarían el abusador cuando sus hijos fueran a la universidad. Teniendo que en cualquier momento antes de eso, el abusador trataría de obtener la custodia exclusiva de los niños, que era un temor mayor que cualquier abuso que pudiera infligir en casa. Moniz cuenta la historia de un amigo suyo, un sobreviviente que sufre abusos y quien, según ella, literalmente, sacaba a escondidas un artículo de su casa todos los días. Su certificado de nacimiento, una pieza de ropa a la vez. Ella guardaba las cosas en su casillero en el trabajo. Le tomó dos años. Su abusador estaba monitoreando cada uno de sus movimientos y esto era la única forma en la que conocía a la sobreviviente para mantenerse a salvo. Los sobrevivientes, dice Moni, pueden estar en medio de una estrategia de salida y no lo sabemos. Pueden que no sea nuestra estrategia de salida preferida, pero que es más inmediata y urgente. Pero en la estrategia de salida que la sobreviviente tiene, que no hará que la maten a ella ni a sus hijos. En la vida de un sobreviviente podrían suceder cosas en el hogar, de las que las personas de apoyo fuera de la relación no tienen conocimiento. Lo más probable es que se trate de amenazas de daño no solo para el sobreviviente, sino también para los niños en la casa, las mascotas e incluso miembros de la familia extendida, en caso de que el sobreviviente intente irse. En una encuesta reciente de Domestitioning, de las casi 600 respuestas de 582 sobrevivientes, dijeron que retrasaron o estaban retrasando dejar a un abusador debido a preocupaciones de una escalada de violencia. Número dos, una intervención significa obligar a la sobreviviente a tomar una decisión. En el programa de televisión, amigos y familiares preocupados le dan un ultimátum al adicto. Vaya a rehabilitación ahora o esa persona ya no puede estar en su vida. Para los adictos este tipo de amor duro puede ser justo, lo que necesitan para transmitir la gravedad de la situación. Pero para los sobrevivientes de abuso que han vivido durante años, a veces décadas, bajo el estricto control de un abusador, un ultimátum de sus amigos es el que equivalente a lo que el abusador está haciendo en casa. Cada vez que le dices a alguien lo que debe hacer ya no es una elección, dice Moniz. Cuando la víctima toma la decisión de irse, entonces se convierte en empoderamiento. Esto es realmente lo que queremos. Entonces puede ser el dueño de sus decisiones. Número tres, una intervención culpa al sobreviviente. Así como el alcoholismo y la adicción a las drogas pueden estar vinculadas a la enfermedad de adicción. Algo que requiere mucho más que fuerza de voluntad para vencer el abuso, requiere mucho más que llamar un Uber para escapar. A menudo nos preguntamos qué se necesita para que un sobreviviente lo entienda. ¿No se da cuenta de que sus hijos están viendo esto? Moniz dice que un concepto erróneo común de los sobrevivientes de violencia doméstica es que es fácil para ellos irse. Y no dejar a un abusador significa que no está preocupado por su seguridad o la seguridad de sus hijos. Coloca una cantidad indebida de carga y vergüenza sobre los sobrevivientes que se quedan. La violencia doméstica es el único delito del que tenemos que rescatarnos, dice. Una de las principales razones por las que las personas no buscan ayuda es que estiman se siente avergonzados. La mejor manera de abordarlo. En lugar de una intervención, Moniz dice que es mejor hablar con sobrevivientes en privado uno a uno. Proporciona a los sobrevivientes recursos como la línea directa, local o un refugio de violencia doméstica. En información sobre violencia doméstica, asegurarse de elegir un momento y un lugar seguro cuando la pareja abusiva no está cerca. Y el sobreviviente puede sentirse libre de hablar abiertamente. Si no es la primera vez que hablaba con el sobreviviente y comienza a sentirse desesperado e incluso agotado, podría tener algo llamado fatiga por compasión. El trauma de ser testigo de este abuso también te está afectando a ti. En este caso, está bien decir que necesitas un descanso. Puedes decir esto muy preocupado por tu inseguridad. ¿Te amo? Por supuesto, estoy aquí para ti, pero ya no puedo ver esto. Eso no quiere decir que no voy a ayudar, pero voy a tomarme un descanso, sugerió Moni. A veces tenemos que dar permisos a las víctimas para que regresen, para que puedan darse el permiso a sí mismas, para no regresar. Cada una de tres mujeres experimentando violencia doméstica en todo el mundo, la pregunta no es si te encontrarás con una víctima de violencia. La pregunta ante Dios es, ¿qué harás cuando la encuentres? Tú podrías ser la persona que salve la vida. Ustedes están llamados, todos estamos llamados a ser campeones de justicia. Quienes sufren violencia doméstica necesitan que quienes los amen y quienes ni siquiera los conocen, den un paso al frente y se acerquen a ellos. Para darles el coraje de irse antes de que todo sea demasiado tarde. Ayúdanos a difundir este mensaje, suscríbete a nuestro canal, síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y presiona el botón me gusta y la campana de notificación. Y comparte este mensaje con otros. Nunca se sabe, con solo hacerlo podría salvar una vida. Si eres víctima, escúchame, eres valorada, eres amada, eres inteligente, eres hermosa. La violencia no es amor, el que quiere que vivas libre de violencia, en paz y tranquilidad. Hay una salida, no es tu culpa, el abuso no es amor. Si eres víctima, comunícate con alguien. Si encuentras en una situación peligrosa, llama al 911 para obtener ayuda. En el próximo episodio hablaremos sobre qué hacer cuando tu amiga que sufre violencia doméstica no está lista para recibir ayuda. Hasta entonces, Dios los bendiga.